¡Suscríbete! ¿Qué te pones? 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 I personally think que ahora hay que hacer algo que hay para tener such a nice award pero es muy divertido y es más motivación para hacerlo mejor y es muy social media, web todo esto ha sido un parte de la industria y de la vida no solo no solo que 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 y la razón por eso es porque de los fans y de los personas así que si te dar un poco de vuelta a ellos, entonces es genial ¿Cuál es la pregunta de los sociales? ¿Cuál es la pregunta de los sociales? ¿Cuál es la pregunta de los que tienen los comentarios positivos y positivos? ¿Cuál es la pregunta de todos los que tienen los comentarios positivos y negativos? ¿Cuál es la pregunta de los comentarios? Yo creo que si tienes una plataforma donde estás poniendo a la vida que te muestes un talento, te muestes, te muestes, te muestes, te muestes es para ellos que aceptes tú si nosotros trabajamos en una empresa, una 9-5 job es nuestros bosses que reportan a aquí, nuestros fans que reportan a y nuestros audienes que reportan a si ellos les dan les dan la gente entonces entonces agar les dais por el comentario o si alguien está trabajando en una empresa ellos dirán que van a dormir en la mañana no es que me menta de mis amigos o si nos dengan la verdad eso es normales porque ellos reportan a los que su pereza para los que su pereza nuestros sientes fans, nuestros los lovers y los fans nuestros haters y los los fans si hay un poco de los haters hay millones de los lovers por eso es simplemente que lo se está solucionando en la vida ¿Pero ser la identidad? I take it very positively, infact I also feel that some of them even give their honest opinions Of course people abuse also, so there are some who genuinely give their honest opinions That we like you, but maybe that would suit you better than this So you do that, so why not, I think it's pretty sweet So you read all the comments? Mostly I try to read all the comments, but if I miss or skip any then I mean that happens out of so many But mostly I try to read comments, I try to reply to my fans as much as possible That's what I do, usually Last question, Big Boss are you talking about? I didn't know, you just said it The concept is horror It is not it? The concept is horror? Oh my god Big Boss's questions are you asking me to answer me I never thought actually No, honestly Look, when commoners entered Big Boss's concept was a different kind of experience for the people inside the house and the people watching About commoners, the plus point is commoners don't hold back They go all out because they don't really have much to lose and it's their first time they've entered and it's their platform Celebrities do hold back because they have a certain way they want to conduct themselves They will certainly think that we will do this and that Commoners are more free, more fun, more open I would say But celebrities are their own kinds of beautiful commoners, are their own kinds of beautiful Together they make the show really great And as well if commoners are here, I'm sure the makers have decided something and not called them on But if the concept is horror, be rest assured it's going to be an amazing season Thank you, bye guys Bye Oh is it a word function there? Okay, I have no idea about it And I just got to know about it so I'm excited, of course, excited How are you planning on doing your planning? After Balika I actually switched onto some shows and a reality show And then it was my 10th standard So I got 99.42 percentiles I was a bit focusing on my studies But now I'm done with it So let's go ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué es el premio de la ciudad? ¿Qué es el premio de la ciudad? ¡Gracias! 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 En la ciudad,rating startotros a gente está bien y a llegando muy poco y es mucho por todas buenas entonces background wakele y la gente saint y la gente la consider ganzen icas más universalos porque hoy Queens la comunidad PodEs en Another street desde la comunidad las 5 buselas ¿Hay más competición que hay más competición? Como en competición, yo le digo que es un oportuno. Si, para un actor, si vete a la industria, hay en televisión, ahora es un plataforma digital, entonces no es una competición. Así que es un mejor oportuno. Es realmente increíble. Esforzamos. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 I'm really fortunate and really blessed that I've got 3.8 million family you know I should say Anushkians I call them on Instagram and if you hear my fan following on Likey it's like major it's 8.4 million I'm gonna reach so it's just amazing and it makes me feel really really blessed and happy thank you so much guys it makes me really happy thank for talking about Thank you. thank you. Anushka, Anushka. this is an app youngster I'm saying that I'm a youngster app. yes. promote that. so, what is youngster you know youngster app? so, what is youngster app? sorry sorry? this is an app you know youngster you know youngster it makes me really happy that you know i'm saying Which likey app is a very good platform where i can show you new skill content create So, likey is a very good you know black women youngster Gracias por ver el video Sí, sí, sí. Gracias. 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 Gracias.